Música Por eso solicito la presencia del maestro Rubén Altamirano Contreras Para donde se lo hace la conferencia magistral referente a la educación educativa Licenciado en educación primaria por la Benefénida Escuela Nacional de Maestros Licenciado en sociología por BEMOAN Cuenta con estudios de licenciatura en Historia por BEMOAN Maestría de Ciencias de Educación por UCI Maestría en pedagogía y doctorante en Educación Actualmente profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras en BEMOAN Tutor en línea por parte de la UBM y UNIT Docente en licenciatura y posgrado de la Universidad de Coutilanesca y Balcones Supervisor en Educación Básica por la Secretaría de Educación Pública Fundador y gestor de la red académica UCI Ha colaborado en proyectos institucionales por la UPN, ISE, IPN, UAM, UNAM, entre otras Conferencista magistral y ponente en diversos congresos Ha escrito artículos en revistas nacionales e internacionales Ha colaborado en diversas editoriales como PIRSENS, Macron, GIO, PATRIA, entre otras Ciencias de la Palabra, adelante Aplausos 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 ¿Y el nombre? Aplausos 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 ¿Qué tal? Buenos días Aplausos Bueno, vamos a hablar de un tema Cuando me toca hablar de un tema Pues como que está de moda Es el cliché de este milenio Ustedes sabrán que a partir de este nuevo siglo Se empieza a impulsar mucho la función de evaluación Entonces empieza a hablar Hay demasiada generación de evaluación Entonces La C nos ha orientado a qué tipo de evaluación tenemos que trabajar En situación básica sobre todo Sin embargo creo que Hay puntos que vamos a tratar No solamente se limitan a la evaluación básica Sino también son cuestiones que tienen que ver en todos los niveles educativos La idea, la exposición de ideas va en función de Vamos, tiene un propósito y una tesis ¿David, si me ayudas? Ok, bueno El propósito Lo que pretendo hacer con ustedes es un diálogo Un intercambio de ideas Generalmente estamos entre colegas Estamos en formación Nos podemos como que orientarnos Mi propósito de esta proponencia es Bueno, que nosotros tengamos en mente Algunos grados que tienen que ver con la evaluación formativa Que nos permitan hacer un análisis y una reflexión En cuanto a lo que sucede en los salones de clase Como también aquellos retos están inmersos cuando nosotros empleamos la evaluación Hace horas no les decía ¿Qué tipo de evaluación nos está hablando la CEP? Bueno, desde el sexenio de Vicente Pox Estamos hablando de una evaluación formativa Entonces, pues una realidad es que hablamos de una evaluación formativa El problema es ¿Cómo se llevan las avances? ¿Cuál es lo cotidiano de la evaluación? Entonces, ¿cómo el docente, por ejemplo, asume ese concepto de evaluación formativa? Pero, y esto lo comparto con ustedes Yo tengo una tesis Es decir, finalmente Si al maestro le queda claro que es una evaluación formativa ¿Cuál es el impacto que tienen con los salones? ¿Cuál es el impacto que tienen los procesos de aprendizaje? ¿No? Y entonces, vamos a hablar Tanto de algunas expectativas que se tienen sobre la evaluación formativa Que tienen que ver con el docente Al utilizar las estrategias, sus herramientas, los métodos A todo esto que llaman evaluación Quienes están elaborando la educación básica Bueno, pues saben que ahora están de moda las evidencias Y entonces, el maestro está más preocupado por juntar Por acumular Y esto de manera irónica lo estoy diciendo Por acumular evidencias Entonces, ¿en dónde se pierde esa naturaleza de la evaluación formativa? Entonces, yo tengo mi tesis donde dice que si los docentes Identifican los beneficios sociales Del acompañamiento de la aprendizaje a los alumnos Tendrá sentido desarrollar el ambiente de aprendizaje Y una evaluación formativa Entonces, si ustedes observan en cuanto a la tesis Bueno, finalmente se hizo cierto Entonces, ¿cuál es el propósito de la escuela? ¿Cuál es el propósito que aprendan los alumnos? Independiente de las tendencias que se tengan Con un poco de competencias, por ejemplo Creo que algo que tenemos que trabajar mucho Es cómo mejorar nuestra sociedad ¿No? Por eso es que yo decía Bueno, finalmente Si el maestro sabe de los beneficios sociales Creo que estará más preocupado Por efectivamente utilizar la evaluación formativa Como una estrategia Como una técnica En la cual puede lograr aprendizajes ¿Sí? Ok ¿Está bien? ¿Se me ayuda? Bueno ¿Cuál es el propósito? No es paso uno, paso dos, paso tres Pero La idea es Trabajar estos temas con ustedes El primero sería La enseñanza y el deporte extremo de serlo Docente Sigo pensando que es un deporte extremo El segundo punto es Mamá Mamá dice ¿Seguro que aprendes? Tercero Y si hablamos de otra cosa que no sea evaluación ¿No? Eso lo escucho mucho en las En las juntas de concepto técnico De una evaluación Informativa a una evaluación formativa Y bueno Finalmente esto que yo les planteaba Lo que sucede en las aulas Las realidades Y lo que se necesita hacer Que serían los requisitos ¿Ok? Bueno Bien Aquí hay una situación interesante Desde la parte conceptual Tendríamos que identificar Cómo asimilamos la evaluación Entonces desafortunadamente En la práctica En la realidad La evaluación se está tomando Como un objeto de descripción ¿Qué quiero decir con este objeto De descripción? Que finalmente Los docentes Incluyendo hasta los directivos Entenderíamos que la evaluación Solamente describe Lo que está pasando ¿Sí? ¿Por qué no está En tu portafolio de evidencias? ¿No? ¿Por qué no llenan las gráficas? Para el viernes necesito Más evidencias ¿No? Entonces La evaluación Lejos Y muy lejos Desde una evaluación Formativa Se convierte en una evaluación Meramente descriptiva Informativa Que poco o nada Nos ayuda Entonces la intención es Que dentro De La El análisis Que tiene el docente El alcance Que tiene el análisis Del docente Efectivamente Se logre Un objeto de transformación Un objeto de análisis Un objeto de reflexión Que realmente Permita al docente Mejorar Sus estrategias Ustedes saben Que bueno Por ahí se resaltan Dos tipos de aprendizaje El aprendizaje Por recepción El aprendizaje Por descubrimiento ¿Sí? Pero en ambas Está el punto De la evaluación Ok Entonces Ah Finalmente Bueno Lo que Lo que pretendo Es que Si nosotros Cambiamos ese objeto De descripción A uno de análisis Estamos Problematizando Y cuando yo Le decía Que el ser docente Es un deporte extremo Es porque Se comete En una actividad No difícil Se vuelve Una actividad Compleja Entonces Cuando hablamos De una complejidad Desde el terreno De Ramorín Y otros Pues estamos Asimilando Que la práctica Tiene muchas Aristas El INE Nos ha ayudado A reconocer Algunas aristas Una de ellas Pues se implica En conocer el contexto Es decir Nadie enseña Si no conoce el contexto No solamente el contexto Único Sino el contexto Comunitario Normalmente Volvemos a esa necesidad De mejorar Nuestro entorno Nuestra comunidad Es decir ¿Queremos mejores estudiantes? ¿Por qué queremos Caminar por las calles Sin que nos diga Pasar algo? ¿No? Porque queremos Mandar a nuestras hijas A la escuela Sin preocuparnos Que ya no van a regresar Eso es mejorar La pensada Es cierto Necesitamos Una educación Que tenga por objetivo Sociedades democráticas Y sociedades inclusivas Esa es una Es una preocupación En la técnica Si el maestro Sigue pensando Que lo que hace Es una cuestión Técnica No va a entender Esa complejidad Simplemente Lo que va a hacer Es lo que ha hecho Por muchos años Que es Poner Describir El proceso De aprendizaje A través De calificación Ok Bueno David por favor Nos pasamos A esto A esto me rindieron Por la complejidad Entonces Si ustedes recuerdan Aquellos que andábamos Por los 70 Preocupados Porque no estábamos En el oficio O en la empresa En donde queríamos Pues alguien Siempre había Una voz Con las dos Que decía Pues hay de maestro Entonces ahí vamos Como maestros Originalmente Era muy fácil Hacer maestro Era muy común Que nos dieran eso Y entonces Bueno Era tan común Que en realidad Sucedía eso Era tan simple Como que tuvieras El libro de texto Los temas Los objetivos Y de ahí Ya te escribías Tu clase Desafortunadamente La tecnología Nos daba a los maestros Yo recuerdo Que llenaba el pizarrón Y abarcaba Toda la hora De la clase Y ahora hago eso Los chicos Toman una foto Y dicen Ya Y ahora que hago Ya Ya la copiamos Bueno Entonces Cuando yo les hablo De variables De diseñar ¿Sabe? Cuando nosotros Me referimos Yo recuerdo Un maestro normalista Que nos decía Bueno Pregúntenle al maestro ¿A qué va a la escuela? Y les va a contestar No Maestra No es cierto La realidad ¿A qué va el maestro A la escuela? A que va el maestro A la escuela A enseñar A enseñar Ok ¿Y a qué va el alumno A la escuela? A la escuela Ah sí No Está muy sedes Pero no es cierto Cuando hablamos De la variable De enseñanza Hablamos de ¿Qué ha hecho Le doy la palabra A la maestra? Hay una interacción Bueno Ahora la neuroeducación Ya nos ayuda mucho Porque siempre Estábamos Bueno Creo que Muchos de nosotros Nos encasillamos Con los famosos Estilos de aprendizaje Con tres Sobre todo Con tres Y ahora ya nos hablan Ahora ya se está Resaltando mucho Este estilo No sé si se llama El estilo por cierto Pero ahora Aprendemos con emociones Quien está emocionado En este momento ¿Qué cree? Está aprendiendo Quien dice Hay más de lo mismo ¿Qué cree? Ya se está muy bien ¿Eh? Dice Juan Carlos Telesco ¿Cómo lo está? Juan Carlos Telesco Hay un libro Un libro Que se llama Educar para la sociedad Del conocimiento En una conferencia Decía Bueno Finalmente Lo que yo estoy diciendo Con ustedes Tiene ese impacto Los tengo aquí Pero si lo que están Escuchando Lo han escuchado Muchas veces Se están aburriendo Vamos Que lo decía Juan Carlos Telesco Porque Telesco Que Desafortunadamente Acaba de fallecer Hace unos meses Un pedagogo Bueno Pedagogo argentino Y bueno Entonces Regresamos a esta parte Entonces Cuando hablamos De actores Cuando hablamos De enseñanza No solamente Podemos hablar Del maestro Hablamos de Todos los actores Que están implicados Yo insisto Mucho En la planeación Por ejemplo La planeación Que hace el maestro Tiene que tener Tiene que tener Una formación La planeación Y ahora más Con esta dinámica Que se está dando En la evaluación Bueno En la En esta estrategia Que está implementando El INE En cuanto al ingreso A los docentes Hay docentes Que no han tocado Una planeación Didáctica La conoces Porque bendito En internet Pero de ahí En fuera No la conoces No la han aplicado Pero yo insisto En esta parte Porque bueno ¿Cuál es el papel Vende el director En la planeación Didáctica? No Pues finalmente Llega El docente A planear De manera Descriptiva De manera Voy a pagar La expresión Planificada Que cuando se pierde El maestro Pues se pierde Sobro Pero ¿Qué sucede Si el director Está acompañando A la situación? ¿Ok? De una parte Por ejemplo Yo he visto Diagnósticos En planeación Didáctica No sé ¿Qué sucede? En algunas escuelas Que le piden Al pobre maestro Poner diagnóstico Todas sus semanas Pero lo más Impresionante Es que cuando Llega enero Es el mismo Diagnóstico Que produjeron Los maestros En septiembre Y le preocupó Es que Los alumnos No cambiaron No sé Si usted Le fuera por ahí A mí En realidad A todos En esta evaluación Que decía Está muy Esa es la forma De evaluar A los docentes Sin embargo Tendiendo de vista Que los docentes Todos los docentes No son Los docentes Como hay docentes Que tienen Tres meses De servicio O hay docentes Que tienen 25 meses De servicio Y evaluarlos De la misma manera Por el mismo Sucede Que ustedes tengan Presente Los famosos Principios De calidad De gestión Ahora se han Escuchado Por parte Lo que es En esto De la Planificación Estratégica Los estuvo Nombrado mucho Eran 5 principios Eficacia Eficiencia Pretenencia Relevancia Y equidad En esto Del contexto Pero Placalizaron En dos situaciones ¿Qué tan relevante Lo que el maestro Enseña? Es decir Lo que están Escuchando en este momento ¿Qué tan relevante es? Si no es relevante ¿Qué creen? Ya los perdí Andan la verdad En clase Al hindoista Bueno, están acá Pero están pensando allá Lo que el maestro Enseña El docente Enseña Tiene que ser relevante Segundo Pertinente ¿Qué tan pertinente Es lo que estoy enseñando? Imagínense Al maestro Al maestro Enseñando al Imperio Bizantino Que sea relevante Para un niño Para una adolescente Esa ¿Cómo crees El maestro? ¿Qué tenemos Debe de considerar Para que sea Pertinente Y relevante? No haya discurso De Lo que te estoy enseñando Que va a servir Para el examen De la TEPA Al ingreso A la preparatoria Bueno, valiente ¿No? Valiente información ¿Qué tan relevante Es lo que yo Estoy enseñando al alumno Cuando estoy trabajando En el periodo De la ilustración Para su momento Por eso se mueve Complejo Cero No cualquiera Imagínense En los años pasados En que el alumno Debe acumular Conceptos Entonces Pues sí Va a esa línea Acumulación Retención Información Mecanización Pero si yo estoy pensando En que lo que voy a enseñar En la misa Tiene que ser relevante Tengo que conocer Sus contextos A estas alturas Ya no se vale Pues No doy clases En En Xochimilco De donde yo vengo Por cierto Debo reconocer Debo reconocer En el contexto ¿Cómo es la comunidad De Xochimilco? ¿Cuáles son sus intereses? Recuerdo En una ocasión Que una maestra Le enseñaba A una chica O una alumna La fórmula De Del rectángulo Y excelente Muy bien Pero de repente Llegó la fiesta De la comunidad Y al papá De la chica Le dice Oye Nos va a tocar Ya No sé Creo que Seis metros cuadrados Para que pongas Tu puesto Entonces el papá Ya la dice Porque tengo una hija Que está en la escuela Que acaba de diseñar El área y todo Y le pregunta Bueno ¿Cuántos son seis metros cuadrados? No sé Entonces Lo que sucede Es que el docente Algo que ustedes ya conocen Lo vuelve Los conceptos Directamente Académicos Entonces Esta idea De la relevancia Y la pertinencia Tiene que ver Con el contexto Otro elemento Que yo tomo en cuenta Es el saber También En el contexto De la mayoría No es Un concepto Limitado El saber Tiene que ver Más con una cuestión De flexibilidad Este discurso De aprender Toda la vida Es cierto En estos momentos Yo estoy desarrollando Una competencia Comunicativa La sigo desarrollando Después de 25 años Dando conferencias Sigo desarrollando Mi competencia Comunicativa Entonces Si creemos Que los alumnos Dobran competencias Estamos en un error Gravísimo Los alumnos Desarrollan Competencias Ahora en el discurso Bueno Desarrollabilidades Cognitivas Metacognitivas ¿No? Y entonces Todo esto Pues tiene que llegar A una sociedad Democrática Para evitar Jotarnos Ya saben quién ¿No? Es cierto No es que estamos Habitando Bueno No puedo decir El nombre Bueno Este Este Ah Esto no Esto no De regla De la teoría De sistemas Perdón Pero Si no alcanzan A ver La parte De acá abajo De interacciones Y también Puse una imagen A propósito Una imagen Muy reciente De hace unos 60 A 70 años Quizá ¿No? En donde las interacciones Siempre han estado Que se han descuidado En las situaciones Por supuesto Pero siempre han estado Entonces Una variable De la enseñanza Es que tanto se Comunica Y le acciona Al docente Con sus alumnos Si yo sigo Haciendo una clase Frontal Realmente Que el que está Despistado Lo perdimos También Ah Dicía Dicía No me acuerdo Si no se va a eso El docente Es El docente De México No es un docente De primera No de nada De ellos No hubiera pasado ¿Por eso estoy así? No Cuando el docente Da clase Se conforma Con los de 30 ¿No? Esa Es de primera fila Porque saben Que los de la primera Fila Le deten Todo muy bien Like maestro Está genial Los demás Pues ya no ven Ok Bueno Pasamos a los interés Por favor Ah Buen punto Esto lo tomé De clarizón Dice Los docentes Pueden no favorecer El aprendizaje Si no saben Acerca de cómo Se produce Dice que interesante Las bases cérebros Nos ayudan mucho Entonces Corremos ese riesgo Para los docentes Si no sabemos Cómo se produce La aprendizaje Pero Corremos también Ese riesgo Si no sabemos En dónde Se produce Es aprendizaje Ahí nos faltó Bueno Yo agregaría Esta parte Finalmente El hecho De construir Conocimiento Debe estar Acorde a los contextos A las condiciones Que se dan Hablar de condiciones Es muy interesante Y no de determinismo No sé si ustedes Por ahí Llegaron el texto De Pablo Freire De la pedagogía De la autonomía Con que es muy interesante Que dice El hombre es un ser Condicionado Pero no determinado Guau ¿Nos vio a muchos? No habla todo ¿Por qué? Porque el alumno No es un objeto Determinado El alumno Está en una Posición De condición Eso nos ayuda Mucho a nosotros A replantear La enseñanza A ser la flexibilidad Si nosotros Decimos No sé si ustedes Recuerdan Pero no que menciona A varios autores Pero Miguel Ángel Santos Guerra Era un español Experto En la evaluación Por cierto Él decía Una caricatura Muy común Seguramente Ustedes recuerdan Donde está En una serie De animalitos Y el evaluador Le dice El que Logre subir La copa del árbol Es el que gana ¿No? Y entonces Decía Santos Guerra Bueno El punto es Que si tú lees Al pez El pez ni oye El pez Sigue dando vueltas Ahí es su pecerita Otro El caracol Y ahí va el caracol Cuando le dan Indicación Y pasan dos semanas Y él sigue ahí Del camino Cuando ya todos Se fueron El problema es Cuando el evaluador Le dice Caracol Tonto Torte Porque no ha logrado Y el caracol Dice Vamos Vamos Ya me lo hicimos ¿No? El problema Del caracol No es porque le digan Que de por sí Ya es Dice Santos Guerra Ya es Elemento que le digan Torte El problema es Cuando se lo crea Cuando asume Que es torte Ese es el problema Entonces Si hablamos De sociedades democráticas Inclusivas ¿Por qué hay un caracol Que tiene la violación? Entonces Híjole Es que Santos Guerra Es interesante Dice Se encuentran dos personas Y uno le dice Al otro Oye Que ya he cambiado ¿Cómo que sí? Si ya he cambiado Dice Pero no Yo me lo quiero para bien O sea Cuando creemos Que cambian Siempre cambiamos Simplemente Porque dejamos De hacer unas cosas Por otras Pero eso no es el cambio El cambio es Para mejorar Para transformar Entonces Si un docente Dice No Ya no voy a las clases Igual que antes No Las peor No Ese es el problema No voy a decir En tu universidad Porque si no la tengo Pero Allá no me tengo Cuando llegaron Las pantallas Cuando llegaron Todos los equipos Estuve hablando De hace unos 15 años Era interesante Cómo veías A los maestros Llegar a la sala De maestros Para filmar Y apartar Su sala multimedia ¿Por qué? En el cañón Imagínense De cuántas diapositivas En una clase En una hora Genial Y ya no hacen nada ¿No? Entonces Esto que les platico Ahora el maestro Usa la tecnología Suena interesante De hecho Todo el discurso De la UNESCO Apuesta por el Usa la tecnología Pero si yo La tecnología La estoy usando Para suplir El libro Y entonces Te pongo Le lleno Todas las diapositivas Porque ya estoy usando La tecnología Pues a lo mejor Cambiaste en el instrumento Pero no has Mejorado tu práctica De ahí el segundo punto Entonces Implica enseñar Y cambiar Aquellos que se están Tomando En una ocasión Eh A propósito De una junta Con maestros Una manera Bueno A ver ¿Qué es lo que necesitamos Cuando estamos En diez edades? ¿Cuál es el tema Que siempre sale? Política Cuando la cosa Está muy aburrida Trabajo ¿Eh? Trabajo No, se vuelve Un pico ¿Por qué? Y otra cosa Terminan hablando Dicen Oye, no hablen de eso Dicen ¿Eh? Trabajo Ah, trabajo Que ya no hubo eso Bueno, también La delincuencia ¿No? Alguien lo ocuparon Ten cuidado Por esto Bueno Una Unos maestros Nos platicaron Que iban en el bibliobús Y entonces Lo tradicional ¿No? Este Se suben Dos jóvenes Con sus Pasapuntañas Y bueno La dinamina Que siempre hace Empiezan a A pedir Segunda Y decir No sé qué Los maestros Eran dos maestros Que se habían casado Estaban en la parte Y bueno Lo que hacemos Es muy generosos Es Cuando llegan Los chicos A ellos Dicen Ustedes no maestros Pórtense bien Con sus alumnos Pórtense bien Con todos los niveles Bueno Es una cuestión ética ¿No? O sea Cuando se bajan Estos Todos los demás Pasajeros Dicen Mala onda Porque ellos No se disputaron Dicen Todos Tenemos una mirada Muy pesada De todos los demás Porque nosotros No nos quedaron Nada Digo Es para un tema Para la discusión Pero A los jóvenes ¿Qué tanto ellos Por qué pueden decir Me corté bien Con los nuevos chicos ¿No? Se me va a ir A la casa de agarrar Y Ah ya está Me toca a mí ¿Qué tanto Los hemos cambiado? ¿No? Hablamos mucho De la política educativa Pero nosotros Seguramente ustedes conocen O han leído A este Joaquín Brunet El sociólogo chileno No es Brunet Que ya No Brunet el chileno Bueno, él decía Él en un artículo En el 2004 Hace algunos años Tenía esta preocupación ¿Qué tanto la globalización Está impactando En las escuelas? Y entonces No, pues sí está impactando No, no, no ¿Qué tanto está impactando En el maestro? En el maestro de la iglesia Y esto lo tomo Porque bueno ¿Qué tanto? Nos estaremos preguntando ¿Qué tanto esta política De enfoques De los modelos educativos Impacta en las escuelas? Yo me he topado Con alguien Con maestros Que bueno Ahora vamos a empezar Con un nuevo modelo educativo Y me dicen Entonces Yo me quedo en conductismo Otros en consultivismo Y todavía no le agarra La mecánica Y estamos en el formato Ok Sí Pasamos a Ok Entonces Otro planteamiento Esto que yo le decía En cuanto al saber didáctico ¿Cómo podemos cambiar Un saber disciplinar? Abusa de la didáctica Hay el día para arriba Esto lo voy a retomar De él Él está muy preocupado De cómo Abusan de la didáctica Dicen Ese maestro Tiene buena didáctica La didáctica No solamente se limita A enseñar La didáctica También se refiere A las interacciones A los recursos A los tiempos Les decía Hace rato De los cinco principios De calidad Eficacia Y eficiencia ¿Qué tan eficaz Perdón ¿Qué tan eficiente Es el maestro Con sus recursos? Ahora vamos de jornada De tiempo completo Con ingesta o sin ingesta En importación básica ¿Qué tanto son eficaces Esos maestros A los que nada más Tenemos cuatro horas De clase? Cuando salió el ciclo media ¿Se acuerdan del ciclo media? ¿Alguien ha venido de ahí? Yo también Ah, no sé El pizarro electrónico Había con pocas Desafortunadamente O afortunadamente Me tocó A nivel nacional Trabajar en el pizarro El ciclo media He fundido Desde el milse Y había una situación Interesante Que recuperaba Por los maestros Porque los maestros Van maravillados Por el pizarro electrónico Era un buen instrumento ¿No? Para empezar Imagínense El maestro de un gis Pizarro verde El día que se terminaba Y el único día Tenía instalado Un pizarro electrónico Rumores electrónicos Impresora ¿No? ¡Wow! ¿Y si no? No, pues Irán a ver O viván Pero Ya no se pudo Este Bueno La mecánica De esto Es porque Iba a tener un impacto Desafortunadamente El uso del recurso Se volvió Yo voy a ir Viva a las aulas Porque insisto Me tocaban Estar las escuelas Y había escuelas Que los maestros Proponían No bien Si los niños Se portaban bien De lunes a jueves Había películas ¿Dónde está la eficiencia De ese recurso? ¿No? Digo Y todo lo que puedan Ustedes criticar La profesión De muchas críticas Al respecto Se usaba en cartas ¿Se acuerdan de en cartas? De ahí o yo Algunos tienen y la conocen Que era un Yo muy joven Así que está la visión De en cartas Ok Bueno El saber disciplinar Es cuando te contratan Y que tienes Eres experto en la materia El saber didáctico Es como Ser experto en esa materia Puedes administrar Todo el proceso Ok Bueno Ahí está El saber didáctico Es aquel saber Que da cuenta De las necesidades Necesarias Para que el conocimiento Disciplinario Específico Se convierta En un saber Enseñado Interesante Y bueno Y sin apoyo En este A lo mejor ya leyeron Este libro El aprendizaje Pero excelente De David Pérez David Pérez Es colega De Howard Gardner De las inteligencias Múltiples Digo el referente Es Howard Gardner Pero David Pérez En el proyecto SEO Que tienen allá En Harvard Es muy interesante Este libro Es excelente Es editorial Wilson Dice ¿Por qué un determinado Aprendizaje Es tan importante Para una persona? Entonces aquí Hablamos de atender La diversidad Cómo el maestro Hicimos también La diversidad Compleja Cómo el maestro Logra Que este tema Sea interesante Para todos Los alumnos Si hablamos de inclusión No es la mayoría Son todos Y él La mecánica Es muy compleja Entonces Esto Esta pregunta Nos las tiene que dar El sabiduría Como el logro Que un tema Tan Tan abstracto Tan ajeno A nuestros alumnos De hoy De la historia Próximamente Te acuerdo Cuando estábamos En la licenciatura Esto hay que ponerle Los libros De Lucas De la edad media Eran de menos Porque eran como 7, 8 tomos ¿No? ¿Qué tal Para los chicos De edad media ¿Qué tal un pájaro Que puede ser? ¿De quiénes puede servir? ¿No? Y no para los videojuegos O sea No Para su vida Ok Sí Antes Le damos Ah Piense lo que estoy Me haciendo Ok Entonces Si consideramos Que el aprender Es un proceso Que se aprende Durante toda la vida Sí que sé Que es un liché De placer Pero bueno No es de placer Pero es Que los conductistas Hablan de que Aprender es un cambio De conducta Bueno Habría que traer Salen algo Y yo creo que No es Conocer Es saber Insisto En el contexto De la morir El saber Es transferir El saber Es contextualizar Contextualizar Lo que aprende ¿Sí? A eso me refiero Comenzar Entonces Cuando A esta niña Le pide A mi papá Oye Échame la mano Para ver ¿Cuál es el espacio Que tengo? ¿Qué mesa Voy a llevar Para los 6 metros cuadrados? De la fiesta del pueblo Entonces ya estoy Transponiendo Ya estoy Ya tengo un saber No solamente Porque lo tengo acá Sino porque lo estoy Utilizando Entonces cada vez Que los Esto Es muy Muy creativo Pero cada vez Que los maestros Hacen Hacemos Una clase Atractiva Emocionalmente Los alumnos Aprender ¿Ok? Bueno y más Si le damos Esa significativa Esa significativa Y digaos ¿Cómo para ti? Sigue Bueno Aquí hay un autor Sobre evaluación Por cierto A lo mejor Algunos de ustedes Ya lo revisó Charly Que refiere Sobre los elementos Del aprendizaje Que todo Docente Tiene en cuenta Son muy básicos Y los voy a Explicar todos Rol Activo Del alumno Gracias Necesitar Inceptiva Del aprendizaje Diferencias Individuales Uso De tiempo Flexible Estimular La retención Estimular Y aprovechamiento De la transferencia Que es muy interesante Y el rol 2 en 1 Ok Entonces Aquí Esta parte De cómo evaluar Aquí Me viene un poco Más Más Lidario Para el asunto Si le pasamos Cuando Si el maestro Quiere Quiere Aprender O quiere Perdon Quiere evaluar De alguna forma Muitual Pues si yo le digo A los alumnos La pregunta retórica Es ¿Entendieron? Sí No es cierto Es una falacia Que acaban de decir No entendieron nada No Piense que Si cambio yo Las preguntas ¿Qué pasó aquí? Están describiendo ¿Por qué pasó? Fíjense Un tema de migración Apenas fui la semana pasada A un Me asusté mucho Pero es una Tengo que hacer Una maestra Estaba El tema Era las migraciones Y tenía un error Conceptual No hubiera tenido El error conceptual Pero hablaba de migración Inmigración Entonces Nada más Describía Los conceptos Si la maestra Hubiera Fizado Otras palabras Otras preguntas Perdón ¿Por qué creen Entonces si cambiamos Esa pregunta De por qué Cuándo Cómo pasó Qué pasará Después Qué ocurrirá Si esto hubiera cambiado No Se procesa Más información Entonces yo les digo Ahorita Insisto Que entendieron O si entendieron Ahorita Porque es más Más clara La pregunta ¿Dónde van a insistir Que tienen todo? Pasemos a la siguiente Conferencia Ya Asunto Real Ok Bueno Ahí está la evaluación Formativa Una evaluación Formativa Es insistir En estos procesos De aprendizaje Bueno Aquí yo tengo Una Bueno Es una propuesta Una secuencia Didáctica O No puse secuencia De aprendizaje Puse secuencia Didáctica Para que no digan Ah Si está Contradiciendo Puse secuencia Didáctica Y la cara De cuestionar Analizar Y comprender Las famosas Evidencias De nada sirve A compradar Evidencias 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 Si no se analiza Además Cuando le dicen ¿Cuántas evidencias Traes? No parece que Como premio Como No Este Que tenga más evidencias Estaba hablando muy bien No es cierto Que el maestro Que sepa Elegir una evidencia Donde vea Un cambio De su alumno Esa es la mejor Manera En este proceso Y no solamente Tener Yo me asunto Con los gráficos De los maestros En semáforo Y amarillo En naranja Y rojo Para ver Cómo están los chicos Pero me están Describiendo Nada más ¿Ok? Entonces Las evidencias Nos tienen que servir Para los alumnos Analizarlas Para los docentes Represionar el proceso Retroalimentar Y bueno Acuérdense que Uno de los objetivos De la prensa Que es La autorregulación ¿Ok? Bueno Esto Lo que nada más Ya mencionó En las estrategias De evaluación Sabrán que hay Métodos Métodos Cuantitativos Cuantitativos Técnicas La técnica De la observación Recursos Una guía de observación Con la bitácora Etcétera Entonces Poder entender Elaboración formativa Se debe entender Como un Continuo Un carácter Procesual Sistemático ¿Y saben cuál es el problema De los maestros? De los docentes Que no sistematizan ¿Sí? No hay sistematización Entonces Dejamos Las evidencias Aisladas Y entonces A la hora de sistematizar Es cuando se refiere Sentido a la evaluación Entonces terminamos Nada más Asignando una calificación ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Bueno Estas son las finalidades De la evaluación formativa Lo que les decía La autonomía La auditoría O el papel de medición Mediación, perdón Comprobar el nivel de comprensión Y de eficacia necesarias ¿No me estoy? No me estoy ¿Cuál es el papel del docente? Mediador Facilitador Instructor Capacitador Acompañante No sé Pero bueno Creo que desde el enfoque De la evaluación formativa Estamos hablando De un mediador En el discurso De la CEP Nos han insistido Hablar de un profesional De la revisión El docente Debe dejar de ser técnico Para convertirse En profesional Creo que la evaluación Es un buen pretexto Para que se vuelva profesional ¿Por qué? Porque si nosotros Hacemos la evaluación Desde la revisión Nos hacen Sujetos profesionales Pero es muy complejo esto Analizar técnicamente Sus propias ideas Híjole El peor enemigo del maestro Es El maestro Y aquel que no quiere Creo que abordar bien La estrategia De que el maestro Va a observar al maestro Ya pegaron al micro Los maestros ¿Cómo le va a observar Un compañero? Si él no conoce Mi grupo Ok Bueno Esto nada más es ¿Roy bien? Ah, me siento Pero ya Estoy bien Tengo tiempo Si Estamos en un tiempo Voy a terminar Y ya Por eso Una buena evaluación Parte de la idea No solo De los conocimientos previos Yo tengo mi duda Si son conocimientos previos Porque luego Los maestros Se van con que Los conocimientos previos Son Sineramente Conceptuales Vamos Lo que aprendieron Ayer pasado O etc Yo me voy a La cuestión de saber Es Porque incluso Los alumnos Aprenden Piense No solamente Con lo que saben Sino Con lo que Creen saber Con sus creencias Entonces Cuando el maestro Quiere intentar Activar conocimientos Neuros Desde cualquier Perspectiva O De la mensaje Se me olvidan Las creencias De los alumnos Y son las que Están Potencialmente Manageadas Bueno Esto se los voy a dejar Para que Lo tengan Ahí a la mano Cualquier consulta Vía Skype Vamos Con mucho gusto Pero Esta es la idea De De como La evaluación formativa Tiene un impacto Hacia los aprendizajes Que no es una actividad Meramente mecánica Sistemática Solamente Sino también Es reflexiva Que se trata De interpretar Procesos No nada más De describirlos No solamente Es comprenderlos Explicarlos Porque la sociología No es de la explicación Nada más Sino también De la interpretación Muchas gracias Les agradezco Por su tiempo Es de la parte De la participación De la participación De la participación Ahora Pedimos Tener un cierto Demuestrado Ya que El Instituto Mexicano De psicología Le hace Un gran Atacimiento Con este Reconocimiento De la participación 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 Gracias por ver el video.